El coche, madre mía, el coche. 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 El coche, madre mía, el coche de mierda. ¿Estás viendo el coche, Manu? Va, tío, vas a ahogar a zarpa, tío. Mira, el coche no se ve, tío. Espate, espate, yo los levanto. Era ahí 1240 ahora, tío. Venga, yo lo he parado. Ya paraba, se anda. Es que yo voy a despegar ya. ¿Pero tú estás grabando? ¿Me estás grabando a mí? Ya paraba, José, listo. Mira, Manu, enfoca mi cámara, porfa. José, ¿te subes o te bajo? Cuando estés conmigo me lo dices, ¿vale, Manu? Uy. Venga, anda, tira ya para la base. Qué rayo, qué raro que no se haya roto ya, ¿sabes? ¿El coche? Sí. El coche yo creo que no en día, ¿no? Sí, mira qué guapa. Vale, 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 qué malo. Mira el brillo que tiene rojo. Que deje de ahogar a zarpa, a ver, eh. Mira. ¡Azpa ha muerto! ¡Lo has matado! Vamos a coger el avión, que es lo que mola. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Cómo ha muerto? Pues normal, si se ahoga. Ah, yo creo que no se ahogaba. No sabía. Manu, me voy a hacer un 11S contra el Aitor y contra... Contra el Aitor y contra el José. Y contra el Sergi. Animalito. 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 Pero con la voz, ¿eh? Me voy a estrellar contra estos. ¿Qué vas a estrellar tú? Ven para acá. ¿Qué vas a estrellar tú? Si tienes menos puntería que una... Ponte en coordinación, Bowen. Ponte encima mía. Venga, deja de acelerar. No te choques, ¿eh? Encima. Mira que todo muy guapo. Como te ponga encima va a quedar guapísima. Estoy viendo las nubes ahí con el sol. ¡Veo a Jesucristo Superstar! Justo encima, ¿eh, Bowen? Voy, 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 voy. Es que esto no da más, ¿eh? Está delante, está delante. Está delante, está delante. Está delante, está delante. Porque le estoy viendo el objeto al coche, ahora el coche al... ¡Y de lado! ¡De lado, Bowen. De lado, Bowen. ¡De lado! ¡De lado! Ahí, sigue yendo pa'lante. Sigue. ¿Estás allá detrás? De comillas. Vete a lo lejos y vamos a ir uno... Vamos, los dos hacia el mismo lado. Mira cómo roza el agua. Mira cómo roza el agua. En ello yo estoy, Manu, voy. Aléjate, Bowie. ¿Ves pa' dónde estoy yendo yo? Mira, mira, Manu, mira la montaña. Vale, vale, vale. Tranqui. Es que como estoy encima del agua, tío... Me lo he cargado. Vamos a echarle un vistazo a José. A José, sí. Mira José. ¡Sergi, Sergi, frena, 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 frena! Mira, mira pa' atrás, Sergi. Mira pa' atrás. ¿Quién está de atrás tuya? Es que no puedo. Está dando muchas vueltas el Sergi. Y yo estoy intentando aterrizar en la playa. Aterriza, aterriza. Ven y me saco el cabrón, eh. ¿Cómo te vamos a recoger? ¿Cómo te vamos a coger? Si vamos a lo cada uno en berra. Ah, mierda, tío. Imposible. Vale, yo he aterrizado, eh. No, no he aterrizado. Se me ha partido una ala. Pues eso es chungo, tío. Intento... Como lo veas, como lo veas, te cagas de la risa. Se me acaba de partir un puto ala con una piedra. Como veáis, ni este tío... Mira, mira, Manu. Mira mi pantalla. No hay pantalla un momento, eh. Aquí tienes toda la miniatura, eh. Mira, mira, anda hacia el palito. Manu, mira. Yo, Manu. Esto. Hola, miniatura. No hay miniatura. ¿Estás conmigo? Cuenta hasta tres. Y a la captura. Manu, cuenta hasta tres y a la captura. De pantalla. Ya, 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 ya. ¿Tú puedes mirar para atrás mía? Párate, voy, que voy para allá. Vale, pues mira para atrás mía. Tienes al Sol y al Berra detrás. Y al Sergi. Acercándose. Es que el Berra va cargadito de C4, eh. Hola. Tío, a la miniatura, tu hermana. Me cago. Tío, ya está, ya está, miniatura. Salda ahí, salda ahí. Eh, pero yo no salgo. Tío, José, pues venga. Ponte aquí en el ala, Boe, anda. Oh, no, no. Es que sí, es que sí, es que sí. Vamos a alejarme un poco. Espera, tío, yo quiero salir. Pero, pero, de cogerme. Se suicidate. Sí, claro, ahora mismo, José, mira. Te hago telepatía. Venga. Oh, mira, me lo has hecho, tío, mira. Ha valido. Voy a juntarlo bien, Boe, espera. Ay, no, 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 vale. Sí, ¿por qué no venís con el catapaca? Es que, ya, es que el mío tiene un ala rota, ¿vale? Sí, sí. Espera, lo estoy intentando. Bueno, es que yo el mío no lo puedo mover. El mío está vegetal, ¿eh? Voy para allá, ya. ¿Ya has puesto? ¿Qué? ¿Ya te lo has zumbado, no, Pijín? Sarpa, estoy pidiendo un helicóptero. Espérate. Hostia, hostia. Oye, déjame, déjame pegarlo, máquina. Ahí. Yo no puedo salir, coño. Quítate, quítate, Sarpa. Ostras, mira, tío. Mira lo buscado, ¿por qué queda? Oye, yo, cuidado, cuidado. Mira, vente aquí, Boe, vente. No, Sarpa, Sarpa, quítate. Que si no se va para el agua, Sarpa. A ver. Súbete aquí, súbete aquí, Boe, anda. ¡No! Súbete aquí, anda. Vía puta. Mira, mira, espera, espera, Manu, a uno lo haga, a uno lo haga, mira. Mira, mira, mira. Boe, vamos para atrás. Voy para allá, ya. Voy en un coche. Boe, me da miedo esos T4. Ya, esto no quiero. Pero que ya lo tengo, ya lo tengo. Hostia, qué guapo, qué paseo, chico. Espérate, a ver dónde estaba. Yo es que lo tenía que hacer muy despacito porque explotaba el avión, ¿sabes? Venga, ya estoy llegando, chavales. Me voy a reventar el botón A, tío. José, venga. Espera, mientras llega voy a hacer una cosa, Manu, espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uh! Vale, 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 vale. Tío, tío, que me quemas. Ya está trabajando. No, deja, yo tengo infinita, Boe. Y naranjas, tío, que se mezclen. José, ¿sigue sin un helicóptero? Sí, el helicóptero está perdido. Vale, loco. Uy, me da a mí que esto explota, ¿eh? Tarpa, te he ahogado en el agua, tío. José, te estamos esperando, ¿eh? Sí, voy para allá. Véame, en el mapa. Mira, mira ahora, Manu. Mira ahora. Mira qué chulo. Espera ahí, José. José, espera ahí. Voy. Va, sígueme, sígueme. Estás aquí cerca, tío. Pon la pistolita en la mano, eso queda mejor. Ahora te voy a cambiarla. Ahí está.